¡Gracias! When I was in Kabul, I heard that al-Qaeda are back in force in Afghanistan. Then I thought, this is going to be a big story or big news. I thought, let's chase this and find out is it true or not. How many hours have you been? Yes, I will. I will. I will. I will. I will. I will. Yes. I will. I will. I will. We will. You will. You will. You will. But you will. According to the middle guy, we have to cross those mountains. We can see on the camera. Ok, aquí. De acuerdo a ellos dicen que primero cuatro y media horas, luego cinco horas, ahora dicen que es probablemente tres horas más. Es horrible, es increíble, es realmente difícil de caminar en la montaña como esta. ¿Qué es el agua? ¿Cuántas horas llegaste? ¿Cuántas horas llegaste? Un milagre. ¿Cuántas horas llegaste? ¿Cuántas horas llegaste? ¿Cuándo ir a un film? Sí, sí, sí. ¿Cuándo ir a un film? Sí, sí, sí. Entonces, el mediano dijo, esto es ellos, esto es ellos. Tioma. ¿Cuándo ir a mi film? ¿Cuándo ir a un film? ¿Cuándo ir? ¿Cuándo ir? y I was behind the camera then I saw the third one the fourth one and the first one were the glasses black glasses first he took his machine gun towards me and then he come up from his motorbike and took me from behind the camera y primero me tiró el plank. Pensé que quizás hay algo malo. Quizás estamos en el final de la gente malo. O quizás yo pensé que algo está malo con un hombre. Yo estaba muy miedo. ¿Por qué están haciendo esto? Y me llevaron por otra vez. No tenía ni idea de dónde me llevaron. Hasta que llegamos a un área, escuché que dicen, «Sit aquí». Pero pronto, le dijo otra palabra. Dice, «Hemos arrestado». Él estaba matando. Entonces pensé que quizás está hablando con alguien más. Escuché, escuché algo. Eso es lo que decía que están abiertos. Hello. Hello. Hi. How have you been? I am here. My name is El Najevo. Life is good. My name is El Najevo. You are welcome? Yes. Thank you very much. We are welcome. ¡Gracias! And they were together, and they were fighting against the Russians in the 1980s. There was from Uzbekistan, there was from Chechnya, there was from Arab countries, and there was from Bosnia as well. There was a lot of Muslims from all over the world, including Bosnia, Chechnya, Uzbekistan, Arabistan, and all of them. All the foreigners in Afghanistan, everyone knows they belong to Al-Qaeda. He or his guys didn't say that they are Al-Qaeda, but they said we are following Osama bin Laden. So, let's go. 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 Mujadina ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. 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 Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. 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 Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí.